¡Suscríbete! 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 Buenas noches a todas las personas del Mexican Sound System Compartiendo la música, el mensaje Música como un vehículo ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasaría que os guía Me lanzo desabullendo la vida ¡Suscríbete! ¡No hay nada de lo que yo desearía! ¡Querría cambiar en los redes de su normalidad! ¡Suscríbete! 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 Su permanencia en contra de mi voluntad En contra de mi voluntad El negro dispara, llega el policía y lo agarra No te sientas repetidas, que tú ves en una calle Tú desvales a Buenos Aires y los barrios llueven balas Hay uno que te atrapa, otro que te ataca Otro que te mata, mi sangre latina Me encuentra perdida, amor en tu vida Me encuentra prohibida, estás subvertido en la codicia En la mentira, pero no pares Ni lo dices ni un momento, levantemos las manos Iremos al cielo otro, no es posible, no podemos intentar La tierra no está en petalos, vamos carreteras Agarro el hielo con una que es mi vocación Llegando el momento para hacer mi elección ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? La cárcel para sus dueños, la tortura para hacer su voz Comida para las ratas, la libertad para quien la quiera de verdad ¿Qué pasaría? La democracia está en las batas, la libertad para quien la quiera de verdad La libertad para el cuerpo, la libertad para quien la quiera de verdad Tome mi carga y la tire al mar Para que no me empece de quien pueda yo cantar Para que la música se define escuchar Ritmo mundial latinoamericano style Tome mi carga y la tire al mar Para que no me empece de quien pueda yo cantar Para que la música se define escuchar Ritmo mundial latinoamericano style Ritmo con fuego, poder y energía Siempre da la pauta levantarme cada día Agradezco poder compartir mi alegría Siempre la mano bien arriba con la vibra positiva Tomando la música como un vehículo Para poder llevar un mensaje político De que ya no te dejes engañar Porque tarde o temprano no la tienen que pagar Tome mi carga y la tire al mar Para que no me empece de quien pueda yo bailar Para que la música se define escuchar Ritmo mundial latinoamericano style Tome mi carga y la tire al mar Para que no me empece de quien pueda yo cantar Para que la música se define escuchar Ritmo mundial latinoamericano style Ritmo con fuego, poder y energía Dime cada pauta levantarme cada día Agradezco poder compartir mi alegría Siempre la mano bien arriba con la vibra positiva Ya, 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 ya. Para sneak-안-touches en el presente. Cuando vuelves a casa, te voy a volver, Trabajas, espírate. Cuando regresas a la página, Te haces una gran fiesta. Dicen que volviste victorioso de la tierra Que no me engañas, de placa, de oro, que me callas Logrado engañar a todos, que me callas Logrado engañar Eres el arco, que no soy el azul Eres el arco, que no hay perdón Devuelta a la casa a mi hijo y los hijos Devuelta a la casa como esta Que dicen que volviste victorioso de la tierra Devuelta a la casa Reggae bong bong, reggae bong bong Así son las bombas que apuntan general Reggae bong bong, reggae bong bong Yo por eso ya no me dejo engañar Reggae bong bong, reggae bong bong Así son las bombas que apuntan general Reggae bong bong, reggae bong bong Yo por eso ya no me dejo engañar Reggae bong bong, reggae bong bong Por eso mejor me pongo a cantar Reggae bong bong, reggae bong bong Por eso mejor me pongo a cantar A veces en la calle nos quieren callar A veces en la escuela nos quieren callar A veces en la iglesia nos quieren callar A veces en la casa nos quieren callar A veces tu mamá te quiere callar A veces tu papá te quiere callar A veces tu novio te quiere callar Pero decimos siempre que no Levantemos las voces sin ningún temor Robamos las cadenas del dinero del gato Levantemos las manos sin ningún temor Robamos las cadenas del dinero del gato No me voy a callar, no me voy a callar Porque los boletos somos lo que voy a ganar No me voy a callar, no me voy a callar Aunque les moleste todo lo que voy a ganar Hace tiempo que vengo diciendo Que lo mismo a dentro mientras desde afuera Que desde adentro Me entregues mis palabras, me entregues mis humor No me tienes experiencia de lo que dice el patrón Levantemos las manos sin ningún temor Robamos las cadenas del dinero del gato Levantemos las manos sin ningún temor Robamos las cadenas del dinero del gato No me voy a callar, no me voy a callar A veces domeces todos lo que voy a ganar No me voy a ganar, no me voy a ganar Aunque les voleste todos lo que voy a ganar No me voy a callar, no me voy a callar Una vez más el Messi danza un sistema En el Atlántico Levantemos las manos sin ningún temor Rompamos las cadenas del dinero dictado Levantemos las manos sin ningún temor Rompamos las cadenas del dinero dictado No me voy a callar, no me voy a callar Aunque les moleste todo lo que voy a cantar No me voy a callar, no me voy a callar Aunque les moleste todo lo que voy a cantar Porque la música se convierte en vehículo Para poder llevar un mensaje político De que ya no te dejes engañar Porque tarde o temprano no te tienes que parar Porque la música se convierte en vehículo Para poder llevar un mensaje político De que ya no te dejes engañar Somos pocos pero locos Y vamos a romper en la barrera del silencio Yo voy a decir contra los poderosos Y ustedes tienen que contestar No me voy a callar, ¿ok? Contra los poderosos no me voy a callar Contra los mentirosos no me voy a callar Contra los mentirosos no me voy a callar Editigos corruptos no me voy a callar Contra los poderosos no me voy a callar Contra los poderosos no me voy a callar Yey! Rompiendo la barrera del silencio Una vez más el mexicanos a un sister Tomando la cultura como resistencia Salvamos a las calles, a nuestros barrios, a nuestras colonias En toda la ciudad Tomemos la cultura como resistencia No habrá nadie que se oponga Nadie Uno, dos, tres, mexicanos libres Caminando en la calle con el poder de la resistencia Uno, dos, tres, mexicanos libres Caminando en la calle con el poder de la resistencia Uno, dos, tres, mexicanos libres Caminando en la calle con el poder de la resistencia Uno, dos, tres, mexicanos libres Caminando en la calle con el poder de la resistencia ¡Uno, dos, tres, mexicanos libres! 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 Caminando en la calle con el poder de la resistencia 1, 2, 3, mexicanos libres Caminando en la calle con el poder de la resistencia